Frío de las solapas, de las siluetas en las ventanas, en las banquetas, frío de puertas con llave puesta, frío, frío de jetas. Frío porque se espera el agua tibia de regadera, de piernas juntas de madrugada en la parada. Frío, frío de empleada. Frío en las braquetas, en las letrinas de la cerveza, que saben manos sueltas de amor desiertas, madre o amante. Frío, frío de jetas. Frío de jetas. Frío de las solapas. 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 Frío de las solapas.